Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos, que estén en sus casas reguardando su salud y también la de sus familiares. Les saluda desde acá, la Miss Daniela, y en esta oportunidad este video es para explicar la guía número 8. En este caso, la guía número 8 tiene una variación respecto a las guías anteriores. Se decidió hacer una guía integrada. ¿Qué quiere decir esto? Una guía que contempla tres asignaturas con el fin de facilitar y simplificar el trabajo que ustedes están desarrollando desde estos hogares. En este caso en particular, la guía de primer nivel contempla las asignaturas de lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. Por lo tanto, en esta guía ustedes van a encontrar contenidos relacionados a esas tres asignaturas mencionadas. No olviden, por favor, escribir sus nombres y su curso. La fecha también no es tan relevante, pero el nombre y el curso sí, ya que con eso nosotros podemos identificar y podemos enviar la retroalimentación correspondiente. Si tienen dudas ustedes en la parte de ciencias, no olviden que pueden escribirle a la profesora Katy o bien a la profesora Claudia. Ahí están los dos correos. Si tienen dudas en la parte de inglés, me pueden escribir a mí o bien le pueden escribir a la Miss Anita y está también su correo. Y si tienen dudas en la parte de lenguaje, le pueden escribir a la profesora Nicole o al profesor Cristian. Ya, ahí están sus correos. El objetivo de esta guía es leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita y analizar las causas de la disminución de la biodiversidad. Ya, la instrucción general es leer atentamente los contenidos planteados y luego desarrollar los ejercicios que propone cada una de las asignaturas que ya les mencioné. Ya, y acá encontramos un mensaje que explica lo que yo les expliqué anteriormente. Ustedes en sus hogares lo pueden leer con mayor detención. Partimos entonces. La primera parte de esta guía está relacionada a la asignatura de ciencias naturales. En este caso, comenzamos leyendo un texto que tiene relación a la biodiversidad y sus principales causas de disminución. Usted va a leer todo este texto que aparece acá. Va a reflexionar, analizar. Recuerde que la guía es suya. Si necesita destacar o subrayar algo, lo puede hacer. Está libre de hacerlo porque la guía es suya. Y obviamente esto le ayuda también a comprender de mejor forma. Luego entonces de que leen todo el texto, usted aquí abajito va a identificar dos causas que provocan la disminución de la biodiversidad. Y las va a anotar aquí abajo. La primera causa y luego la segunda causa que usted identificó luego de leer el texto. Posteriormente, en el ítem número 2, tenemos acá cuatro imágenes. Es la codorniz, el copihue, el puma y el huemul. ¿Qué va a hacer usted en este ítem? Usted va a clasificar cada una de estas especies de acuerdo a lo que determina el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuáles son las clasificaciones? Tenemos especies amenazadas, especies exóticas, especies endémicas y especies nativas. Usted va a ir entonces aquí escribiendo cuál es la clasificación que corresponde a cada una de ellas. Luego usted, de realizar la investigación, entonces usted va a anotar la clasificación correspondiente de cada una de estas cuatro especies. ¿Ya? Luego, tenemos acá un esquema. Usted va a observar este esquema. Nos entrega ciertos datos acá. Usted lo va a observar con detención en su casa. Luego acá nos deja un mensaje que usted también va a leer que nos explica algo relacionado al esquema que se presentó. y posteriormente va a responder las preguntas. La primera de ellas dice ¿De qué manera la acción de la industria en la sociedad amenaza a la naturaleza? Y la número dos dice ¿Cómo crees tú que el cambio climático afecta de manera negativa a la biodiversidad presente en los diversos ecosistemas presentes en el planeta? ¿Ya? Luego entonces de observar el esquema que se les plantea ahí y de leer también este mensaje, usted va a responder las preguntas planteadas. Y con esto terminamos con la asignatura de ciencias naturales. Y luego pasamos a la asignatura de inglés. Y en este ítem el número uno tenemos dos columnas. La primera de ellas la columna A que nos presenta cinco conceptos y la columna B que nos presenta cinco definiciones. ¿Qué voy a hacer yo? Leer e identificar cuál es el concepto y posteriormente identificar cuál es la definición correcta para cada uno de ellos. Y ustedes pueden ver el primero ya está hecho. ¿Ya? Que es props que corresponde a la definición determinada de la letra A. Estos conceptos tienen relación al texto que ven aquí abajito y también está relacionado a lo que es la biodiversidad. ¿Ya? En el ítem número dos dice que debes mirar la imagen o el texto que se plantea acá y luego vas a responder las preguntas en inglés. Ustedes observan las preguntas están escritas en español. Pero la respuesta que usted emita debe ser en inglés. ¿Y la respuesta dónde la va a encontrar? En el texto que tenemos acá al ladito. Recuerde que la respuesta debe ser en inglés. ¿Ya? Y por último en el ítem número tres dice escribe un eslogan en inglés para promover la biodiversidad. ¿Qué es un eslogan? Una frase una frase que publicita algo. Como por ejemplo la polar llegar y llevar ese es un eslogan. Usted aquí va a escribir un eslogan en inglés. Recuerde que debe promover la biodiversidad. Lo puede hacer si a usted le gusta escribir grafitis lo puede hacer con grafitis o bien con la tipografía que usted escoja. ¿Ya? La idea es que sea llamativo y que sea un mensaje que promueva entonces la biodiversidad. No olviden eso que es muy importante. Y con esto terminamos la asignatura de inglés. Y pasamos a la asignatura de lenguaje con esta asignatura terminamos acá. Y tenemos acá un mensaje que se refiere al texto que tenemos aquí a continuación. Este texto habla de la pérdida de la biodiversidad. Se va a leer este mensaje que les deja su profesora y luego va a desarrollar el ítem número uno. Que dice analicemos haciendo alusión a los temas tratados en las guías anteriores y basándote en el texto responde. ¿En qué texto? En este texto nos vamos a basar y vamos a responder las tres preguntas que aparecen acá. ¿Ya? Usted las va a leer y luego va a responder cada una de ellas. Y en el ítem número dos dice este ítem corresponde al proyecto de comprensión lectora guiándote aún en el texto pérdida de biodiversidad y tus conocimientos responde las siguientes preguntas. Y tenemos acá la pregunta número uno la pregunta número dos pregunta número tres y pregunta número cuatro. Entonces usted va a responder cada una de ellas de acuerdo al texto y también a los conocimientos que usted mismo posee. Luego que usted termina en la última parte acá va a encontrar el solucionario del ítem número uno de la asignatura de lenguaje de la asignatura de inglés y de la asignatura de ciencias naturales con el fin de que usted compruebe si sus respuestas estuvieron correctas. Bueno, la idea recuerde que es ver el solucionario después que usted ya realizó el ejercicio ya con el fin de comprobar si estaba correcta. Bueno, ya, así que esta es la guía número ocho espero que sea útil para ustedes este video y que también esta guía con esta nueva metodología también sea de ayuda para ustedes. ¿Ya? Les envío un abrazo cualquier cosa estamos en contacto no olviden que pueden escribir a los correos que les mencioné anteriormente. Cuídense un montón y estamos en contacto. con esta guía número